Hay una pregunta que debemos plantearnos antes de estudiar embriología, y esa es ¿Cuál es la diferencia entre cigoto, embrión y feto? Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a desarrollar tres términos que suelen generarnos mucha confusión y que su uso, desde la ignorancia, puede llevarnos a la mala interpretación. La diferencia entre cigoto, embrión y feto se encuentra en los diferentes estadios por los que pasa el futuro bebé durante su desarrollo prenatal. Cigoto es el primer estadio de vida y aparece después de la fecundación, cuando se produce la unión del ovocito secundario con el espermatozoide. Es una célula formada por 46 cromosomas, y a partir de esta, se desarrollarán el resto de las células que formarán el nuevo ser vivo. Aproximadamente después de 24 horas de esta formación del cigoto, comienza la primera división que marca el inicio de la segunda etapa. Embrión hace referencia a la etapa que abarca desde la primera división del cigoto hasta la octava semana de gestación. Durante este periodo, el embrión irá desarrollándose y producirá un mayor número de células, así como la especialización de las mismas. Cuando se superan las 8 semanas de gestación, se da por finalizado el periodo embrionario, y comienza la etapa del desarrollo del feto. En esta fase, la cabeza suele comenzar siendo más grande que el resto del cuerpo, pero a medida que el feto se va desarrollando, esta discrepancia de tamaño va reduciéndose. Además, se forman los tejidos celulares, se crean los órganos, y estos comienzan a funcionar. La etapa fetal es la más larga, y se llamará feto hasta que tenga lugar el nacimiento entre las 37 y 41 semanas aproximadamente. Y tras el nacimiento, ya podremos utilizar el calificativo bebé para referirnos al nuevo ser. Espero que este video te haya servido. Si te gustó, por favor déjanos tu like, y te invito a suscribirte. Saludos y éxitos en tus exámenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!